Música Hace cinco días, toda esta semana estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Lo celebramos y deseamos que todas las mujeres del mundo tengan que la gallardía. De afrontar los retos necesarios para su superación y crecimiento. Y con su propio crecimiento, porque es la mujer la que impulsa a sus familias, pues crece el mundo. Gracias a Dios. A mí al menos me parece tan lejano cuando se habla de que las mujeres no podían votar. De que había tantas cosas que la mujer no podía hacer. Gracias a Dios que ya se puede hacer todo eso. Y aunque en muchos países hay mujeres que no pueden ni manejar. Bueno, yo como quiera veo eso como si fuera una barbarie. Bueno Bill, buenas noches. ¿Qué te parece nuestro nuevo estudio? El estudio fabuloso. Déjame decirte que está muy bien los colores, el fin, todo está perfecto. ¿Te ha gustado el cambio? Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Además tiene un toque femenino que es muy importante en el Día de la Mujer. Que todo hombre caballero tiene un toque femenino también. Sí, no, no, sí, no, definitivamente. Ahí tiene que ser porque se identifica con la mujer, ¿no? Es obvio. Pero sí, yo sé y estoy convencido que la mujer tiene mucho impacto en la vida social, sobre todo en la familia, como tú bien dijiste. Y por consiguiente aprendí hace mucho tiempo que son las que mandan, son las que llevan la batida. Hilda está tan contenta, señores, Hilda es su esposa, obviamente, mi amiga Hilda. Feliz, y lo digo en público porque quiero cenar esta noche, pero el hecho es ese. La importancia de la mujer que ha sido siempre, ha estado tras bastidores, ¿no? En muchos casos ya llega la hora en que un país como República Dominicana, la mayoría de los estudiantes universitarios son del género femenino. Claro, claro. Sin embargo no hay más empleos de calidad para la mujer, o sea que todavía tenemos ahí cierto desbalance. Siendo la mujer la que más se especializa en nuestro país y la matrícula universitaria, según las encuestas, salen que las mujeres estudian más que los hombres. No están más mujeres, al contrario, mucho menos que los hombres todavía en los mejores puestos en las empresas dominicanas. Bueno, pero ese es el otro problema, eso como la economía, que crece un 7% anual, pero la riqueza está mal distribuida. Pero eso es otra cosa, pero de hecho ya el esfuerzo de la mujer está comprobado. Y va a ir cambiando, va a ir cambiando. Bueno, en otros países, además de eso, para cambiar bien, el hombre tiene que contribuir más en los quehaceres domésticos. Como pasa en los países del norte, que los hombres ayudan a la mujer en la empresa de la casa. Tú sabes que es bueno, a mí me gusta cuando los muchachos jóvenes se van a vivir unos años fuera, porque eso les da a los hombres, a la misma pareja una compenetración. Los hombres hacen los labores domésticos, cuidan a los niños si tienen, y la pareja viene como muy unida. Yo creo que eso les hace mucho bien, porque todavía en nuestro esquema de tener servicios, todavía el hombre dominicano es machista, todavía. Ahora yo te pregunto, y disculpa la confianza en televisión, ¿tú qué dices que en tu casa manda a tu mujer? ¿Te diste cuenta desde siempre o te diste cuenta reciente? Mira, te voy a decir que hace tiempo, y no solamente en mi hogar, sino cuando era niño, da la casualidad que yo era el segundo, éramos siete al final, pero los primeros cinco, el único varón era yo. O sea, que una hembra mayor que yo, y tres hembras después que yo, y yo el único varón. Es decir, ahí me di cuenta que estaba en minoría. Y en segundo lugar, me enseñaron a que las damas, las mujeres, mis hermanas, el que fuera, había que tener cierto grado de trato delicado con ellas. O sea, al abrir la puerta para que pasara. Que hoy, aquellas mujeres que son muy agresivas en defender sus derechos y sus oportunidades. Incluso a veces no les gusta. No les gusta. A mí me gusta para que se enteren ustedes. Pero es un detalle, por ejemplo, cuando va caminando, uno va en la parte de fuera de la acera, la mujer va en la parte de dentro. Esos detalles clásicos que para mí le hacen honor a la mujer. Y tú sabes que la mujer siempre necesita un poco de protección. Yo creo que por más que nos reivindiquemos o que nos creamos iguales, yo creo que es claro que somos iguales como seres humanos. Pero la mujer necesita un poco más de protección. El hombre, uno generalmente no protege al hombre, por ejemplo. El hombre protege a la mujer. Son roles por la misma fuerza física. Son roles ancestrales. Y yo creo que uno necesita sentirse un poco protegido. Es difícil argumentar, por ejemplo, a mi criterio, como un argumento, digamos, valga la redundancia, válido, de que son iguales. No son iguales. Bueno, nadie es igual a nadie. Un hombre no es igual a otro hombre tampoco. Lo que tienen que tener son los mismos derechos y las mismas oportunidades, tanto la mujer como el hombre, en igualdad de condiciones. Es evidente que si vamos a entrar en una carrera de 100 metros, los hombres tienen ciertas facilidades y facultades físicas, que son algo más rápidos, los récords mundiales lo hacen los hombres. En cuestiones de fuerza física, pero como también hay razas que son superiores en cierto tipo de deporte. Es como las edades, no la misma edad que otra tampoco. Pero eso nos quiere decir siempre que la mujer tenga las mismas oportunidades que el hombre en igualdad de condiciones. Es decir, como no estamos hablando de deporte, estamos hablando de la vida y estamos hablando obviamente de profesiones que no requieren desembarcar un embarque de contenedores del muelle físicamente, porque eso además hay maquinaria que lo hace, la mujer tiene las mismas condiciones que el hombre. Y te voy a decir lo siguiente, en los ejércitos desarrollados, la mujer hoy puede entrar en combate. Por ejemplo, en los buques de guerra ya hay mujeres en la tripulación y las mujeres pueden, por ejemplo, manejar tanques, que antes eso no se concebía. Claro, no toda la mujer está dispuesta a hacerlo, ¿no? Prefieren ser enfermera en el frente que su vida está tan expuesta como la del hombre. Claro, claro, porque una bomba le cae a la mujer. Pero ya la mujer entra en combate, porque hoy es más sofisticado el armamento, ya no tiene que cargar con 90 libras cuesta. Y cada día lo será más en todas las áreas de la vida, y eso le da también a la mujer. Y eso le da un derecho. Ese elemento de tener la misma oportunidad y estar frente al hombre, junto con el hombre, en un frente de batalla, le da ese derecho, ese elemento de igualdad en el sentido de que tiene la misma oportunidad y contribuya a eso igual, hace que el hombre la acepte y la respete de igual. Eso es muy importante. Y otra cosa importante también, Bill, que señalar es que así como el hombre tiene mayor fuerza física que la mujer, y eso le da cierta ventaja, vamos a decir, en lo que es la vida cotidiana y todo lo que pueda lograr, la mujer tiene el privilegio de concebir. Y concebir es hacer la humanidad. O sea que, wow, qué privilegio tenemos, ¿eh? No, sí, eso sí, la vida es más dura para la mujer que para el hombre. Y uno de los que lo hace más duro es eso, ¿no? La mujer que tiene que competir con el hombre en el mundo de negocio, tiene que tener presente esa, su responsabilidad como madre, hasta cierto punto, ¿no? Desde la concepción hasta la luz y después los primeros tiempos de los hijos. Y todos los tiempos, porque aunque ya hay muy buenos padres, y realmente eso está cambiando muchísimo, y yo diría que hasta cierto punto rápido, porque a pesar de que hubo toda una historia de siglos donde el hombre no se ocupaba como la mujer de sus hijos, ahora ya sí, pero aún así es la mujer la que tiene la mayor responsabilidad en la crianza. Bueno, el hogar lo forma la mujer. Realmente el hogar siempre para mí será la mujer. El hombre comparte ciertas funciones dentro del hogar, pero la mujer tiene un elemento natural en ella de organización de hogar. No es por tradición. La mujer mucho más organizada. La mujer en cuanto, por ejemplo, a manejar el presupuesto del hogar. Sí, sí, claro. Más calculadora en sus gastos. Todo eso la mujer dirige en la casa. Lo que pasa es que el hombre siempre ha sido el libido que prefiere tener ese dominio, aunque sea mental, de que no le cuestionen su machismo, su superioridad de hombre. Y por eso le gusta ser proveedor, aunque lo están dejando de ser cada vez más. No, lo están dejando de ser más. Y inclusive, es que además pierde responsabilidad. Se hace responsable a la mujer de los hijos. Muchos hombres se hacen responsables de los hijos. Pero de hecho, tenemos elementos que la sociedad obliga por los cambios, los patrones de hábitos. Y lo otro que es importante también es el hecho de que la educación cuenta mucho. El nivel de educación, educación social, de responsabilidad social compartida y de llevar un hogar el hombre aquí en países latinoamericanos, los países árabes, donde la mujer camina cinco pasos detrás del hombre, los países musulmanes. Es decir, ahí hay un elemento que ya eso para la sociedad occidental avanzada, eso desaparece. Es barbarie, es barbarie para nosotros. Sí, eso no tiene sentido. Y las mujeres han comprobado que en muchas funciones, en muchas funciones, y no hablemos de físico, porque realmente ya los físicos lo están haciendo las maquinarias, son muy pocos, pero en muchas funciones la mujer ha sido y sigue siendo superior al hombre. Yo, por ejemplo... Fíjate que podemos manejar muchas cosas juntas. Bueno... Que a ustedes les es más difícil. Bueno, no, lo que pasa es que hay un elemento que es muy fundamental. La mujer hace un mayor esfuerzo para tener las oportunidades que se le da preferentemente al hombre. O sea, ese esfuerzo la hace muchos casos superior. Yo, por ejemplo, hace muchos años atrás, en mi profesión de banquero, en algunos lugares del mundo, yo prefería tener mujeres encargadas de departamentos que hombres. El sentido de la responsabilidad de una mujer dirigiendo un departamento en una institución financiera era muchísimo más marcado que el del hombre. Después, la mayoría de los empleados eran mujeres y la mujer se comunicaba con las mujeres de una manera que al hombre le era mucho más difícil. La mujer también se comunica más fácil. Más fácil. Claro. Y tiene otra dulzura para convencer. Quiere decir que yo prefería eso. Y llegaba el viernes y el happy hour, los hombres a las cuatro ya salían corriendo y las mujeres seguían hasta completar. O sea, que en muchos casos, y yo lo he mantenido y lo mantengo, las mujeres en cuestiones de responsabilidad de cargo han sido en muchos casos superior al hombre. El hombre se ha dormido también en el hora aurelis que, por ser hombre, ya tú puedes hacer muchas cosas, ¿no? Como yo, por ejemplo, me voy a caer. Pero sí es esencial de entender eso. Siempre que la mujer tenga las mismas oportunidades del hombre y que pueda competir en base a los méritos y no simplemente que la vayan a denigrar por ser el llamado sexo débil, que nunca lo fue dicho. Se fue débil si había que luchar con, ¿qué te digo yo?, con animales salvajes y había que salir de la cueva. Pero de eso hace ya muchos años. Muchos años. Muchos años. Yo, la verdad, que desde que yo tengo uso de razón, yo quizás me crié en un hogar muy democrático, pero yo nunca me vi como menos que un hombre jamás. Quizás hasta más. Vamos a la pausa, señores, para no entrar en esa controversia. Volvemos. Noroeste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Paz que en playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Bueno, aquí fuera de cámara, Bill y yo tenemos el análisis, discusión, ¿verdad? Yo le decía a Bill que encontré el dato que en el 2010 éramos las mujeres 5 millones 86 mil y que éramos más que los hombres. Y Bill me dice que leyó, y yo también lo leí, que en los últimos años ha sobrepasado el número de hombres al de mujeres. Y pues tú me tenías la tesis, tú me decías la tesis de la migración. Bueno, pudiera ser. Yo digo, por ejemplo, puede haber un cambio genético, no cabe duda, pero a mí se me ocurre que puede haber, si tenemos una emigración bastante grande entrando en el país y algunos ya se han hecho residentes o naturalizados dominicanos, los que vienen emigrando, por ejemplo, de Haití o que puedan venir alguna hora que vienen de Venezuela, usualmente cuando vienen en condiciones de necesidades de mejorar su economía, por lo regular vienen los hombres primero. En el caso, por ejemplo, de, digamos, de Haití, el hombre va a estar aquí primero por mucho tiempo. Por mucho tiempo, en el caso de los haitianos. Entonces, si esos se integran a la sociedad de alguna manera, porque recuerda que también últimamente se han naturalizado unas series de haitianos y otros, se le ha reconocido la residencia aquí, o sea, habría que ver si incluye o no residentes, pero el país ahora mismo tiene 10 millones 300 y algo de miles de habitantes y yo había leído que sí, pero no por mucho, no creo que eran unos 200 mil, ciento y pico de miles, siempre se ha dicho hay más mujeres que hombres. O puede ser también que haya un cambio por el agua en los genes y que tengan mujeres. Pero bueno, está muy cierta. En la época de las guerras, obviamente. Sí, los hombres, sí. Pero ya hace mucho que no hay guerra. Y además, guerras que no eran como guerra tipo Segunda Guerra Mundial, donde también caían muchos civiles por los bombarderos aéreos y demás. Pero vaya, yo creo que no debemos de mucha diferencia, en realidad. No, no, no hay mucha diferencia, es muy poco, es muy poco. Posiblemente nos llamó la atención de que se dice, por los últimos estudios, que ahora hay un poquito más de hombres que mujeres, mientras que siempre, últimamente hubo más mujeres que hombres. Pero a principios de la República, a principios de la conquista, obviamente había más hombres que mujeres. Claro, claro, porque fueron los que vinieron, es lo mismo, eran migraciones. Y los taínos no tenían estadística de esta índole, no sabré cuánto eran de uno y de otro, pero sí, evidentemente, por mucho tiempo predominaban los hombres. Tenían que venir las mujeres de Europa siguiendo los demás, sobre todo cuando acabaron con los indios. Entonces, sí, había esa dicotomía en la isla. Y Haití, que eran 400.000 esclavos, y obviamente los hombres predominaban. Mira, Bill, y hablando de mujeres destacadas en el mundo, que siempre las ha habido, hablamos también de que la mujer comenzó a votar, creo que fue en el 48, ¿verdad? ¿En el país? No, no, en el mundo. No, no, mucho antes. En Estados Unidos, si mal no recuerdo, en el año 20. ¿En el 20, en Estados Unidos? Sí, sí, sí. ¿Y entonces en el 48 pensé que había leído? No, yo creo, aquí yo no estoy seguro si fue en el 48 o 42. Ah, pues fue aquí. Yo creía que fue en el 42. Puede ser, puede ser. Aquí fue en el 42. Sí, pues fue en el 42. Si mal no recuerdo. La época de Trujillo, de hecho. Sí, 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 claro, claro. Claro, había un solo partido. Conchole, ¿verdad? Claro. Trujillo no era un riesgo que la mujer fuera en contra él, primero porque era un enamorado de la mujer y él, de hecho, a la mujer, la historia, él lo puso como un hombre, aparte de ser muy macho, muy machista, de hecho, pero sí le dio a la mujer, admiraba, le daba ciertas cosas a la mujer, ¿no? Ciertos privilegios. No, no quiere decir que la ponía a lo que tenemos hoy, pero tenía y entonces le gustaba la belleza femenina, que se destacara, en fin, un plano no necesariamente de privilegio en el sentido que le sintiera ser la mujer bien, de que estaba igual, pero sí le dio esas características. Entonces, en Estados Unidos fue en el 20 aproximadamente. Sí, si mal no recuerdo fue en el 20, fue después de la Primera Guerra Mundial. Sí, después de la Primera Guerra Mundial. Hubo un movimiento muy grande, recuerda que la mujer, como resultado de la Primera Guerra Mundial, en esos países en guerra, la mujer entró en las fábricas, los hombres estaban en el frente, y la mujer empezó a tener un... se destacó en una vida activa donde predominaba el hombre. Al ella compartir con el hombre, digamos, la fábrica... Por la situación económica que quedó en el mundo. Sí, la situación y de guerra, y de guerra sobre todo, que la mujer, como en la Segunda Guerra Mundial, estaban en la fábrica. La mujer, inclusive, empezó a fumar fuertemente en esa época, y ahí surge que la mujer empezara a tener, padecer de cáncer en los pulmones, debido precisamente al tabaco. Muchos creían que era por otras condiciones, por ejemplo, porque se estaban asfaltando muchas calles, y ese arquitrán a respirar lo te daba, pero realmente era eso. La mujer, al entrar en el ámbito del hombre, en las fábricas, que no eran las fábricas de hoy, eran fábricas muy duras, muy fuertes, de construcción, una de las cosas que hacían para quitarse el efecto de la tensión, la presión, era fumar. Entonces, la mujer fuma, y ya en la década de los 20, la mujer entra en un patrón interesante, porque era un patrón de exhibicionismo, si se quiere, la mujer con el pitillo, la boquilla aquella, y fumar es un placer, en fin, la mujer aparece, el Charleston, la mujer aparece muy activa, pero ya venía la fuerza de haber participado en la industria. O sea, que fue un cambio económico lo que lo provocó, como generalmente pasan las cosas. Fíjate que todo es provocado por la economía, una situación de guerra, una situación de pobreza, mucho menos hombres por las muertes. Ya venía un movimiento, venía un movimiento antes de la guerra, pero la guerra lo aceleró, y a partir de la guerra, la mujer ya tenía una posición muy importante, porque había participado de igual a igual con el hombre, bueno, el hombre estaba en el frente, pero con el que fuera, de igual a igual en la industria pesada, cosa que no se concebía. Y ahí se descubre que la mujer sí adquiere un derecho de participar también en la política. Y se concretiza mucho más ya en los años 60, cuando el movimiento hippie, todo esto, que dio mucha liberalización a la gente. Bueno, lo que pasa es que la mujer también... Nos están haciendo las señas para irnos a la pausa. Bueno, pues volvemos, que nos hagan las señas para que no nos sigan haciendo señas, ¿verdad? Sí, volvemos. Volvemos ahora. ¡Gracias por ver! NUROESTE 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 Este es tu país Solo esperando por ti Tu país lo tiene todo Y todo por descubrir Paz que en playas y montañas Alegría y corazón Donde quiera que tú vayas Todo es música y sabor Este es tu país, estoy esperando por ti Tu país que tiene todo y todo por descubrir Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir Conoce tu país, Ministerio de Turismo Turismo para todos Bueno, hablamos celebrando el Día Internacional de la Mujer Como a partir de la Primera Guerra Mundial La mujer pues tomó preponderancia en sus roles Marcado por este cambio económico, por la necesidad del momento Y porque la mujer tuvo que salir no tanto vil porque ella quiso Sino porque tuvo que hacerlo La necesidad lo obligó y lo otro también era que a partir de la Primera Guerra Mundial Aparte de toda la prohibición, la ley seca de alcohol y demás Que la mujer, falditas cortas de los años 20 Que llegó a una moda que fue de lo conservador, de trajes largo Allá una rebeldía con faldas cortas y el Charleston y demás Pero después viene el problema en Estados Unidos Que afectó a todo el mundo Que fue la depresión, comienzo de los 30 Y ahí ya la mujer tiene que verse obligada a trabajar No ya por cuestiones de guerra Sino por cuestiones netamente económicas Y ahí tiene que contribuir al bienestar de la familia Buscando recursos fuera del hogar Vino la Segunda Guerra Mundial La mujer vuelve de nuevo No porque quisiera emanciparse No, 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 ya la emancipación venía Pero ya tenía derecho al voto en Estados Unidos y en Europa Pero de hecho, una de las cosas fundamentales Es que ella, después de la Segunda Guerra Mundial Fíjate que hay una cosa interesante La mujer se percibe de nuevo como ama del hogar Y todas las publicidades que había en los Estados Unidos En los años 50 La mujer con un delantal muy proper Por ejemplo, en los anuncios La publicidad de los equipos electrónicos En la cocina, el horno, esto, lo otro Y la mujer salía muy preparada en su hogar Yo creo que todos tenemos esa imagen Volvió a un conservativo Y después pasó otra vez a los rebeldes Ya con los hippies Con los 60 De los 60 Que ya surgió Es decir, esa fue la revolución fuerte social La mujer entonces siempre ha participado Que en los años 60 Si fue por emancipación Porque no había esta crisis tan fuerte económica Y si venía ya una mujer Que ya al haber pasado esa primera Vamos a decir Ese primer intento de salir A trabajar a la calle Ya lo hacía más consciente Si, pero es que la mujer después de la guerra Pasó a un plano secundario otra vez Y en algunas dictaduras Pasó a un plano secundario En España, por ejemplo Después de la guerra civil El gobierno de Franco Volvió a poner a la mujer Como en la edad media Bueno, en España Yo diría que más que en cualquier otro país En España Hasta el otro día Sí, los elementos Los elementos hacían que la mujer Claramente En unas declaraciones Unas normativas Del gobierno franquista Pone a la mujer de nuevo En apoyo al hombre La que tiene que quedarse en el hogar Cuidar al hombre Y fíjate que la imagen De la mujer española Es una mujer regordeta Faldas largas No con pantalones En toda esta época Hasta hace poco Ya no Ya vamos a España Ya de hace un tiempo El marxismo modificó mucho eso La española es sumamente sofisticada Pero volvió a eso El aspecto latino Otra vez que se presta al machismo Volvió otra vez a poner a la mujer Mucho más que en Latinoamérica Que por épocas Por épocas Y dependiendo de las circunstancias Si la mujer ha tenido alta y baja Ahora Bill La mujer en España Por historia Por ejemplo Cuando Fíjate cuando la reina Isabel Cuando hablaban de Carlos V Y que se casó Con Juana Por ejemplo ¿Cómo se distinguían Los dos imperios? El alemán Sumamente liberal Y el español Muy conservador O sea Lo que me refiero Es que España Siempre fue De los más conservadores Sí bueno Porque tenía mucha influencia De la religión católica Pero aparte de eso Hablamos de la reina Isabel Y no necesariamente De Fernando En el contexto Del descubrimiento Del nuevo mundo En Inglaterra Por ejemplo La reina Isabel Fue una figura Que todavía se venera Y fue una mujer De muchos temples Es decir La mujer se ha destacado En muchos países En muchas ocasiones De hace tiempo Aquí mismo Y mira como en Inglaterra En Gran Bretaña Han tenido Pues la presencia femenina Cuando es una sociedad También conservadora Pero la presencia fuerte Femenina Ha sido manifiesta Yo quiero llegar A un día En que no hablemos Del día de la mujer Ni el día del hombre Que hablemos del día Del ser humano Para pensar en el ser humano Cuando se habla De una situación específica Es porque hay Porque ha habido discriminación Y tiene entonces Que darle cierta proyección A alguien Yo considero Que debemos llegar Y llegaremos Yo estoy seguro Que llegaremos Que no sea En un futuro tan lejano Que no tengamos Que mantener Esa diferencia O diferenciación Entre la mujer Y el hombre Sino el día del ser humano Contando que todo el ser humano Pues tiene los mismos derechos Las mismas oportunidades Y que uno sin el otro Géneros diferentes Como raza diferente No puede En el mundo Separarse Estamos todos Intrínsecamente Involucrados Es decir que Para mí Eso es lo que debe de ser Mientras tanto Lo que refleja Ha sido La injusticia Que se ha hecho Hacia la mujer En la edad media Cuando las religiones Perseguían A las mujeres Herejes Por ejemplo Las mujeres Las mujeres Eran Las malas Las que había que quemar En la hoguera Porque Verdad Eran las brujas Y cosas por el estilo O sea Y ahí había una discriminación Femenina Más que de elemento religioso Era Era un abuso a la mujer En este proceso Es decir que La mujer ha sido muy sufrida Yo estoy contigo No, no Ha sido muy sufrida Y los logros que se han hecho No obstante Sobre todo Los últimos tiempos Han sido Han sido Fundamentales Es otro mundo Ahora señores Vivimos otro mundo Yo siempre lo digo No solamente En el contexto de la mujer Vivimos otro mundo Y los seres humanos Tenemos derechos ahora Reconocibles por todos Y las comunicaciones Por supuesto Han ayudado mucho Y el hecho de que Tú puedes producir Sin necesidad De hacer un esfuerzo físico Sí, claro La gran producción No es por esfuerzo físico Del ser humano Son las máquinas Es el intelecto El que te permite eso Y ahí amigo mío No cabe duda Que hay igualdad Y algunas cosas Nos superan Nos superan Cierto tipo Que se basa mucho En la preparación también Claro, claro Y por eso decíamos Comenzábamos el programa Diciendo justamente Que hay más mujeres Que hombres En las universidades De muchos lugares del mundo Las mujeres hacen un mayor esfuerzo Y por consiguiente Ese mayor esfuerzo La hace superarse Mucho más que el hombre Y aunque antes no era así En todas las áreas Del conocimiento Tenemos mujeres destacadas Científicas Escritoras Hasta espías O sea que la mujer Se ha destacado Con sus cualidades Donde quiera Y ahora Gracias a Dios Tenemos Otro mundo Donde ya no tenemos Esos problemas ¿Qué haríamos Si las mujeres Nosotros Tengo que quitarme El sombrero Chapo a las mujeres Señores Se nos acabó el tiempo Buenas noches Y hasta mañana ¡Gracias!